¿Qué es la filosofía de la filosofía? ¿Qué es la filosofía de la filosofía? ¿Qué es la filosofía de la filosofía de la filosofía? ¿Qué es la filosofía de la filosofía de la filosofía? ¿Qué es la filosofía de la filosofía de la filosofía? ¿Qué es la filosofía de la filosofía de la filosofía de la filosofía? Y siempre, digamos, ha sido algo... Yo me siento como una feminista nacida feminista. Recuerdo cuando recién llegué a Chile, y hasta el día de hoy, es bien impresionante, recién llegué a Chile de vuelta, el tema del aborto era un tema muy, muy, muy marginal. Muy marginal. Y yo desde ese entonces me acuerdo que yo decía, la mujer tiene derecho al aborto. Si tú no quieres hacerte el aborto, no te lo hagas. Pero no le obligues a otra mujer a tener que hacer lo que tú piensas. Hasta el día de hoy me encuentran, hay mucha gente que me mira y dice, esta mujer es demasiado radical. Para mí eso no es ser radical, para mí eso ser realista es pedir algo absolutamente, no es pedir lo imposible, es pedir no solamente lo posible, sino lo que debe ser. Entonces, así me fui enfrentando, dado mi pensamiento, me fui enfrentando a esta noción de un machismo mucho más cercano. Pero sí lo volví a sentir una vez que publiqué. Y yo diría que ahí hay como una nueva etapa. Porque inmediatamente fui catalogada como escritora de mujeres. Como si además ser escritora de mujeres fuera un género, un subgénero, ¿no? Un estado inferior de la literatura que si eres escritora universal. Porque universal es ser escritor de hombres. Yo la primera novela que escribí, que se llama El revés del alma, es una novela que son tres protagonistas, son tres mujeres. Cuando me puse a escribir esa novela, era un mundo que conocía profundamente, ¿no? Como todas las mujeres. En los cuales hemos aprovechado la intimidad con otras mujeres. Y hemos compartido. Nosotras no somos nosotras mismas solas. Somos nosotras y todas las mujeres que nos rodean. Por lo tanto, conocemos el mundo femenino profundamente. Y haberme caído como tan confortablemente en ese colchón de una literatura en el cual hablaba sobre el mundo de la mujer, me hizo ruido y quise salir de esa zona confortable. Y dije, voy a escribir una novela escrita por un hombre. Que era un desafío para mi segunda novela más o menos grande, ¿no? Quizás haberlo tomado después, pero era bastante pronto. Pero necesitaba salir. Salir de yo misma, romper mi jaula de oro, ¿no? En el cual podría haber permanecido eternamente. Y escribir sobre un mundo que conocía. Pero cuando empecé a escribir sobre los hombres, o sea, desde el punto de vista... Me di cuenta la inmensidad que sabía sobre el mundo íntimo de los hombres. Por algo muy claro, muy sencillo. Había leído literatura masculina desde que había aprendido a leer. Por lo tanto, la representación del mundo masculino es algo que nosotros las mujeres conocemos profundamente. Pero profundamente. Más incluso, si no hemos tenido la suerte de convivir con otras mujeres, Más incluso que el propio mundo femenino. Porque ese es el mundo en el cual nosotros hemos visto representada la vida. Visto representado el anhelo humano. El anhelo humano es un anhelo que proviene de todas esas fuentes culturales masculinas. Por lo tanto, a la hora de escribir, desde el punto de vista de un hombre, fluyó de una manera incluso más potente que cuando escribía desde el punto de vista de una mujer. Yo no hago una escritura militante. Y creo que es la mejor forma de transmitir un discurso, entre comillas, realista. Porque desde una posición militante en la cual... La literatura de partida no es para transmitir ideas. Es para presentar personajes, para presentar situaciones, para crear momentos. Y esos momentos que yo creo, intento que sean reales. Que sean absolutamente reales. Y como la realidad conlleva un elemento gigantesco de patriarcado, está. Está ahí. Está ahí. Comentábamos contigo en la distancia. Esa mujer que decide hacer su vida como ella la quiere hacer. Que deja un hombre por el cual ya no le tiene respeto. Y que vive ya a los 70, 80 años, tranquila. En soledad, haciendo lo que tiene que hacer, habiendo sido consecuente con su ser mujer. Creo que esa es mi manera de aportar. De mostrar ese mundo. De mostrar esa posibilidad de que podemos ser como nosotras mismas. Y que podemos ser libres de todas estas imposiciones. Tienes que ser así. Tienes que tener hijos. Tienes que casarte. Tienes que vivir en pareja. Tienes que hacer esto. Y como poder mostrar alternativas. Alternativas de vida que son tanto más válidas que las que nos han impuesto por siglos. Creo que esa es una función para mí súper importante. De hecho, mis libros están publicados en 15 idiomas. Entonces siento que es ahí donde logro transmitir lo que soy, mi historia. Y la forma en que he resultado ser mujer. Creo que eso es súper importante. Pero también hay un ámbito mucho más personal y que para mí es tan importante como el otro. Que son mis amigas. Y que son las demás mujeres. O sea, yo te encuentro a ti y me dan ganas de abrazarte. Porque estás haciendo algo lindo. Y me dan ganas de quererte porque estás haciendo algo lindo. Y porque eres linda. ¿Ya? Con mis amigas también. Quiero estar ahí. Quiero estar ahí para ellas. Quiero que ellas estén para mí. Y creo que la relación interpersonal de nosotras, las mujeres entre nosotras, es fundamental. Es la red. Es lo que sostiene todo lo demás. Uno no sirve de nada andar dando discurso y andar publicando libros en 15 idiomas. Si en tu vida cotidiana no transmites eso, ¿no? Porque creo que además es la fuente. Es la fuente para mí. Esas relaciones lindas que se producen entre las mujeres. Es un poco la fuente que me permite después transmitirla en mi literatura. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.